Ahora, dime qué dices de lo que se expone por parte de los legisladores del PRI, esto que a los ojos de lo que se está discutiendo da cuenta de una operación que quiere ser sugerida como político electoral, la utilización de oportunidades que encabezaba tu hijo, la utilización de tu influencia en Veracruz para promover algunas acciones a favor de una presidenta municipal, de lo que acusas, te acusan, Miguel Ángel Llunes. Sí, Jánon, con muchísimo gusto y gracias por aceptar la disculpa. A ver, me refiero a las últimas dos grabaciones. La primera, o la última, perdón, donde Miguel Mijo habla con el señor Enrique Galmich, no se trata de un presunto beneficiario del programa Oportunidades, se trata de una persona que le está pidiendo oportunidad de trabajo. Miguel le dice que no puede mover a una persona de nombre Sergio porque es de estructura, es decir, una persona que tiene prácticamente una plaza en el programa, pero que va a ver de qué manera apoyar. Esto significa entrar a trabajar a un programa como promotor social. Ayer Miguel lo explicó con toda claridad. A cada una de las entrevistas, perdón, grabaciones, hizo referencia, pero en particular a esta. Y seguramente el auditorio escuchó una parte donde Miguel le dice expresamente la política es una cosa y la chamba es otra. Punto. No hay ninguna mención al PAN, ninguna mención a un programa, ninguna mención a nada. Simplemente es una persona que le llama y le dice, oye, yo te conozco, te he llamado, no he tenido la oportunidad de hablar contigo, y le pide trabajo y Miguel le responde lo que ya escuchó el auditorio. Segundo, totalmente cierto. Yo apoyé a muchos municipios de Veracruz a obtener recursos para que pudieran llevar a cabo algunas obras, algunas acciones, toda vez que el gobierno del estado les ha limitado las participaciones, sobre todo a municipios opositores. No tienen recursos para hacer obras, no tienen recursos para mejorar las condiciones de su comunidad, y es totalmente cierta la llamada. Yo estaba tomando un café con la alcaldesa de Tempual, me comentó, licenciada, estamos enfrente del parque, me comentó, quiero remodelar el parque, pero no tengo recursos para hacerlo. Yo recordé que siendo Miguel, mi hijo alcalde en Boca del Río, había remodelado muchos parques, y le dije, déjame preguntarle a Miguel de qué fondo obtuvo los recursos para esto. Obviamente son fondos lícitos, son fondos que se promueven y se obtienen. Le hablé a Miguel, le pregunté si era un fondo federal, si estaba centralizado, si lo manejaba la subjugataria Sara Topelson o se manejaba a nivel estatal. Miguel me respondió que desafortunadamente Tempual no calificaba porque sabía tener más de 40 mil habitantes, pero que él vería de qué manera podría apoyarla. No él, porque él no maneja fondos, o no manejaba fondos de apoyo a municipios, pero que lo checaría. Totalmente cierto. Pero no solo a Tempual, apoyaba muchos municipios, a muchísimos, aprovechando que tenía muy buenas relaciones, y con esto Carmen no se violó la ley, sino al contrario. Con esto lo que se hizo fue estimular el crecimiento de Veracruz, generar mejores condiciones de vida para los veracruzanos, y qué bueno que lo haya podido hacer, y qué bueno que en lugar de dedicarme a descansar en la etapa posterior a la elección como gobernador, me haya dedicado a hacer lo que muchos no hacen, que es gestionar en beneficio de Veracruz. Te voy a poner otro ejemplo, el hospital de Liste, de aquí de Veracruz, que estaba detenida la obra, hablé con el presidente Calderón, siendo ya el director de Liste, para pedirle que se reactivara y se pudiera terminar la obra y equipar el hospital, y se logró. Y con esto no violó ninguna discusión legal. Pero una cosa muy importante, Carmen, en ninguna de las siete grabaciones, y Miguel se refirió a cada una de ellas el día de ayer, se hace referencia a la utilización de programas sociales por parte del Partido de Acción Nacional, o a que Miguel hubiere enfocado programas sociales, en particular oportunidades para lograr votos para el PAN. En ninguna. Son grabaciones de personas que le piden trabajo, de un presidente municipal con el que está hablando para nombrar al enlace municipal de oportunidades en Aguadulce, como lo hay en todos los municipios, y nada más. Ahí está el texto de lo que Miguel dijo ayer. Yo creo, Carmen, que quiere entender una cortina de humo, un escándalo sobre un tema, pues que definitivamente ante la opinión pública ha quedado más que expuesto. Yo leo declaraciones hoy de Javier Duarte, diciendo que el juicio político que se planteó ayer ante la Cámara de Diputados es pura grilla, y que él no aparece en los videos. Creo que no hay mayor cinismo que este. En los videos aparece, claro que sí aparece, aparece su nombre como el autor intelectual y la persona que ordena que se llevan a cabo todas las acciones. Pero aparece también su secretario de Finanzas que sigue en el cargo, aparece el secretario de Salud, aparece el secretario de Comunicaciones, aparecen 57 funcionarios en el video. ¿Cómo es posible que salga Duarte decir que él no aparece en el video? Pero suponiendo que así fuera, los demás sí aparecen. Tienen o no tienen responsabilidad, se les debe o no se les debe sancionar. Yo sostengo, Carmen, que quien debía haberse estado sentado frente a los senadores ayer era Javier Duarte, y no esconderse como lo ha hecho, y no dejar que esto corra como si nada hubiera sucedido. El hecho es muy grave. El hecho ha puesto en riesgo el Pacto por México, y nadie quiere, yo creo, por lo pronto yo, no quiero que el Pacto por México se afecte. Pero tampoco es posible que alguien con la sombrilla del Pacto por México quiera cometer delitos tan graves como los que ha cometido Duarte, como los que ha cometido Fidel Herrera, y toda esta pandilla que puso los ojos, no solo de México, sino a nivel internacional, en un tema que desafortunadamente estamos viendo, bueno, afortunadamente estamos viendo expuesto, y que yo espero que a partir de la exposición de toda esta podedumbre en el gobierno de Veracruz, y a partir de esta exposición de toda la podedumbre en el PRI de Veracruz, las cosas se puedan corregir. Miguel Ángel Llunes Linares, los diputados del PRI ayer presentaron estas grabaciones, como hemos estado siguiendo el asunto y presentando algunas de ellas, y en alguna de las partes de la conferencia el diputado Alejandro Montano anunció que denunciarían ante la Procuraduría General de la República a Miguel Ángel Llunes Márquez, dado que fue el responsable precisamente de esta área del gobierno federal, y que lo están acusando formalmente, o lo van a acusar ante la PGR. En la declaración de Montano, dice que se cotejó el padrón de beneficiarios del programa de oportunidades en Veracruz, y los afiliados al PAN, confirmándose, dice el diputado, que un porcentaje importante del padrón social lo constituyen militantes activos de ese partido, y que no solo eso, sino que se pudo confirmar que las fichas de afiliación al partido coinciden con las fechas de integración al programa social. ¿Qué dices de eso, Yunes Linares, Miguel Ángel? Bueno, Carmen, que es una burrada propia de alguien como Montano, que cursó, tengo entendido que la licenciatura en Derecho por Internet en la Universidad de San Luis Potosí. El padrón de afiliadas oportunidades, si no mal recuerdo, anda por los 875 mil beneficiarios en el estado de Veracruz, si consideras que son 5 personas por familia, estamos hablando de más de 4 millones de beneficiarios, y el padrón del PAN en el estado de Veracruz de miembros activos tiene 17 mil miembros activos. El próximo domingo hay una elección para elegir candidatos a diputados nominales, y hay 17 mil miembros activos, y entre activos y adherentes, que está por desaparecer la figura de adherentes. Había algo así como 100 mil, hubo un proceso de refrendo en el mes de enero, y muchos ya no se refrendaron, pero te repito, miembros activos del PAN hay 17 mil. ¿De qué manera se puede contrastar 17 mil contra 875 mil? Pero te digo algo, y ahí está también en la conferencia que dio Miguel ayer, Miguel va a presentar primero, no la denuncia, sino que se va a presentar a la Procuraduría General de la República el día de hoy, a la delegación aquí en Veracruz, a solicitar que de oficio la Procuraduría General de la República inicie una investigación, y que si de las grabaciones que han presentado los diputados del PRI, le resulta alguna responsabilidad, se proceda en su contra, él lo va a hacer de oficio. Como ayer también, dio la cara, dimos la cara frente a los medios, cuatro horas después de que se dieron a conocer las grabaciones, porque aquí no hay ninguna responsabilidad, Carmen, cuando se hay, cuando hay responsabilidad, también la afrontamos. Hoy Miguel acudirá y presentará esta solicitud, y ojalá, y las autoridades de la Procuraduría General de la República le den curso de oficio, inician la averiguación, y se sancione a quien sea, mira, ni siquiera vamos a pedir que se sancione a quienes indebidamente interceptaron llamadas telefónicas, porque son tan cobardes, empezando por Duarte, que en lugar de decir, las llamadas telefónicas fueron interceptadas a través del C4, que es una institución que debiera estar al servicio de los veracruzanos para garantizar su seguridad. ¿Cómo lo sabes, Miguel Ángel Lunes? Ah, claro que lo sabemos. ¿Cómo? Sabemos porque tenemos personas en el C4 que nos informan. O sea, a ti te dijeron, en Veracruz, que a ti te espiaron por el C4, ¿alguien del propio gobierno de Veracruz te lo dijo? Sí, claro. ¿Lo puedes afirmar categóricamente? Hay una enorme inconformidad en el gobierno de Veracruz, dentro del gobierno de Veracruz. Dime una cosa, Miguel Ángel, es muy grave lo que dices, porque aquí estaríamos frente a un espionaje político desde la estructura gubernamental. ¿Tú puedes afirmar categóricamente que así fue? ¿Tienes, además del dicho de alguien, algún elemento para comprobar eso? No, el dicho a mí me parece suficiente porque es una persona honorable que nos ha proporcionado información que ha resultado válida. Entonces aquí te espió... Y creo que la Procuraduría General de la República tendrá los elementos técnicos para acreditar si se utilizaron los equipos del C4, pero vuelvo a repetir, ni siquiera vamos a pedir que se le sancione, porque conocemos la cobaldía de Duarte. Duarte en lugar de salir y decir, como lo dijimos nosotros, nosotros dijimos las grabaciones las obtuvimos a través de la licenciada Aurora Delgado, militante del PRI, asqueada de lo que el PRI hace en Veracruz. ¿Quién nos ofreció que ella nos aportaría elementos para presentarlos ante la opinión pública? Es más, anterior yo salí a mostrar la cámara con la que se filmó, se filmaron varias de las reuniones que este grupo sostuvo. Nosotros no estamos diciendo que lo bajamos de internet, no, no, en lo nuestro hay valor, no hay cobardía, hay valor civil, somos ciudadanos que sabemos a lo que nos enfrentamos, Carmen, a todas estas campañas de lodo, de desprestigio. Te quiero decir, y que no lo olvide la opinión pública, que Miguel mismo incluso fue víctima de un atentado el 2 de febrero de 2012 en Álamo, del cual gracias a Dios salió ileso porque llevaba una camioneta blindada, pero lo agredieron a balazos, adaptaron la camioneta a balazos. A eso nos estamos enfrentando una mafia encabezada por Fidel Herrera, de la cual tú has dado cuenta incluso en tu programa, y hoy, Carmen, vale la pena rememorarlo. No se trata solamente de un gobierno estatal, se trata de un gobierno estatal que durante muchos años, a partir de que Fidel Herrera llegó al poder, se ha vinculado a la delincuencia organizada. A eso nos enfrentamos, Carmen, y nosotros sabemos que van a salir garaciones y todo este tipo de cosas, campañas de lodo, campañas de desprestigio personal, pero vale la pena hacerlo, Carmen, porque el México, y yo te diría que no solo México, sino muchos países del mundo, se están dando cuenta de lo que sucede, y una cuestión muy importante, le estamos dando elementos al presidente Peña para que se dé cuenta que dentro de su propio partido hay quienes le están poniendo dinamita al pacto. Yo estoy seguro de que Duarte y Fidel Herrera no están de acuerdo con el pacto, y por eso hicieron lo que hicieron. O pensaron que el presidente Peña les garantizaría impunidad, y yo estoy seguro de que no será así. Estoy seguro de que el presidente va a cumplir su palabra, y de que va a aplicar la ley sin distinción, y al aplicar la ley sin distinción, Duarte tendrá que ser sancionado, aunque él diga que es pura grilla el juicio político, Fidel Herrera tendrá que ser sancionado. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto que el secretario de Finanzas, el que dice que ojalan, ojalan las beneficiarias de oportunidades, el que dice que el programa de los viejitos de Zoro morido en sus manos, hasta hoy siga en el cargo. Eso no es concebible, eso lastima a la dignidad, y lastima al sentido común, y lastima al derecho, y lastima a todo cargo. A eso nos enfrentamos, y lo hacemos como lo hicimos ayer. Cada vez que salga un señalamiento de esta naturaleza, iremos frente a los medios, y responderemos con la verdad. Yo no niego por ello, que sea mi voz, mi digo yo no estoy, es mi voz, cometí un error, lo reconozco en lo que se refiere a ti, a José Espina, y todo lo demás lo respondimos puntualmente ayer. Miguel Ángel Llones Linares, ustedes presentan a la opinión pública 13 horas de grabación, el PRI devuelve con 7 conversaciones telefónicas. ¿Qué sigue, Miguel Ángel? Bueno, Carmen, 13 horas y media de grabación, 2 horas y media de video, obtenidas de manera legal que constituyen una prueba plena, porque ya están acreditadas o sustentadas en un dictamen pericial, contra 7 grabaciones que no dicen absolutamente nada, este nada, hablan de la operación interna de un programa, hablan de un proceso interno del Partido Acción Nacional, nada, no dicen absolutamente nada. Lo que sigue es que Duarte continúe utilizando el dinero de los veracruzanos, para tratar de desprestigiarnos, para tratar de lastimarnos, pero sigue también que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le dé curso a la denuncia de juicio político que se presentó en su contra el día de ayer, y que la Procuraduría General de la República continúe la averiguación previa que seguramente ya está llevando a cabo, en relación con la denuncia que se presentó el martes 16 de abril, contra Javier Duarte, Fidel Herrera y 55 personas más. Eso es lo que yo, como abogado y como mexicano, creo que debe seguir.